¿Cómo se trabaja en una guardarropía? ¿Cómo se trabaja en una guardarropía? ¿Cómo, por ejemplo, diferenciar un sueño de lo que aparentemente no es sueño, de lo que sería un relato filmado, por ejemplo, como tal relato? La diferencia estaría en que en el sueño aparecen objetos que no son reales, que no son naturales, que están creados desde la significación. Por ejemplo, yo quiero disfrazarme de no sé qué y aparece en la siguiente película un disfraz, pero bueno, ¿dónde tengo yo ese disfraz? Si estoy soñando, yo no me lo pregunto, lo tengo y punto. Si estoy en una historia lógica, dice, no, macho, que eso vale 30.000 duros y a este tío le acaban de echar el trabajo, resulta que no ha heredado y bueno. Eso es el entorno de la dinámica del ver el cine, del hacer el cine, de la aventura por la aventura, ¿no? Eso es como dice el refrán de todo es posible engrana. Es decir, en los sueños, pues eso como dice el luz, todo es posible. Y en la película también. Y por eso yo he reseñado aquí y quería señalar que la estructura de la filmica es una estructura onírica, donde todo es posible. Este tío funciona desde la omnipotencia psicótica en la que todo es posible. Él puede ser cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa en la más absoluta impunidad. No es que eso sea real, lo que aparece en la película, necesariamente. Ahí nos traslada a otro plano, que es al plano imaginario. Es decir, no sabemos si él mata a la madre, si es así realmente, si mata a la madre, si todo se desenvuelve tal cual parece en la película. Hay una serie de cortes, de fracturas que eso no lo explican. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve desde ahí, bueno, ¿qué coño pasa? Hay una estructura onírica en toda esa secuencia. Entonces, todo es posible. Él puede ir impunemente del tío de vaquero, aparece donde quiere, desaparece donde quiere. Es decir, todo eso tiene que ver con una cosa omnipotente, de omnipotencia, es decir, el sueño. Y el sueño es el paradigma de la omnipotencia. Hay pues todo es posible. Cuando uno tiene un problema o un deseo insatisfecho, pues va y lo sueña y punto. Se queda tan abierto. Y eso es una... La psicosis también funciona con el mismo sistema que el sueño, que son tres pivotes. Es el cine, la psicosis y el sueño, que funcionan las tres, los tres, digamos, estructuralmente de la misma manera, ¿no? En la cual todo es posible. Eso a mí me parece que está bastante bien señalado en la película. Es que yo lo que he encontrado malo, no es ya como personal, y que me parece que, bueno, en cierto modo lo puedo encontrar tan inconstruido, sino todo lo que están en la película, o sea, todo lo que serían las personas normales. Que los clientes tenían que estar enfrentadas ahí para dar una sensación de autonomía, aunque no. Y sin embargo, ellos sí que se quedan diluidos. Ahí es el cartero que le conoce desde pequeño y se cree que aquí ya se ha llegado a cambiar el nombre y que ese chico no le... Claro, pero es que ahí lo que uno tiene que pensar, lo que uno tiene que pensar ahí es, bueno, todas esas estructuras narrativas tienen la cuenta. ¿No? ¿Quién la está contando? ¿El director que te cuenta y en la cual empiezas a ver fallos, como lo que tú estás señalando, o está contándola él mismo también? Con lo cual todo eso forma parte de toda su visión del mundo. Es decir, como tú dices, es cierto, además todos los personajes, digamos, reales, son personajes muy grotescos. Y que uno tiene que decir, bueno, ¿son así los personajes aparte de él o los personajes están matizados por su propia visión y uno los recibe así? Sí, pero es que yo creo que la película no lo presenta como que lo está contando él. ¿O no te da aquí a pensar que lo está contando él? Con lo cual, eso es chocante. ¿No me parece que eso es un... como que uno todo lo canta, o sea, no me sale de... Sí, porque hay momentos en la película donde si le aplica a uno la lógica, es cierto, o sea, no es lógico. Yo, ahí la sensación que me dio que es como que hace una mezcla como de lo imaginario, como que no se sabe bien si es que lo está soñando él, si es que es el mundo objetivo, si es que es el mundo que él se imagina, ¿no? Sería algo así como, yo qué sé, filmas una historia donde el guión y el personaje es un depresivo, ¿no? Entonces todo el mundo va a ser un desagradecido, todo el mundo es malísimo, nadie le quiere, no existe amor en el mundo, bla, 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 ¿no? Filman la historia, digamos, desde un maníaco omnipotente 32, ¿no? Pues nada, todo el mundo es buena persona, no hay aquí problema, qué pasa, liga bien, todo perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sería lo imaginario, que el mundo nunca es real, aunque uno tiene la completa convicción de que es real, no sé si lo explico, porque cuando un psicótico va y te dice algo, te lo dice con el mismo nivel de verosimilitud hacia él, de certidumbre, de seguridad, como cuando yo estoy diciendo que tú estás ahí enfrente. Yo ahí me acuerdo siempre del primer loco, loco, ¿no? Así con carnet que yo vi, que Muser y a la tía me dice que tenía el corazón en el estómago, ¿no? Y a mí me impactó, pero me impactó fundamentalmente por el nivel de certidumbre, ¿no? Entonces, que es exactamente lo mismo que si me dijera, esta es mi oreja, ¿no? Cuando le preguntan a los niños chicos, ¿y la oreja? Y dice, aquí. Tú le preguntas, ¿había el corazón? Aquí. Toque, toque, toque. Y vete tú a convencerla de que no se lo sentía. Ojo, y se lo notaba y se lo sentía, ¿eh? Esa sensación tan completamente extraña, ¿no? De que alguien tiene la misma convicción que tú, pero de algo que no tiene nada que ver con lo que tú tienes la convicción, esa es un choque con la psicosis, que cuando uno lo enfrenta en una situación personal, no deja de impactarte, ¿no? Esa es la extrañeza que tú señalas de la película. Yo creo que la película está contada desde la psicosis de él. Por eso es extraña. ¿Por qué también está mal contada? No, no, está bien contada. Ah, eso lo tenía que decir ustedes, vamos. Ah, para mí está bien contada, esa es mi opinión. Está bien contada porque está bien, bien, ¿cómo se dice esto?, estructurado el lenguaje físico y el lenguaje, digamos, psicopatológico. Es decir, la estructura da cuenta de lo que pasa. La estructura sí me dará cuenta de lo que pasa en la película. La cuenta de lo que pasa cuando está dentro de él, o sea, cuando está en su propia realidad. Entonces, si no, todo eso que se monta alrededor del policía, la chica, psicólogo, todo eso, que lógicamente va al margen de él y que lo estamos viendo al margen de él porque él ni lo conoce hasta el final. Es que el problema, mira, es que si tú hablas de un personaje, si es que, claro, si hablas de un personaje frente a otros, es mentira porque tú estás viendo esa secuencia tú. Tú no eres dos, eres tú. Es decir, tú estás viendo un personaje y otro, pero la secuencia no es lo mismo que cuando te cuenta un psicótico un relato. Él te puede contar cualquier relato desde que tiene el corazón aquí, pero tú sabes que él no le tiene aquí el corazón. Para él sí. Entonces, la estructura físmica da la impresión de que todo eso que sucede es el relato de alguien y que lo importante es él. Todo lo demás está desdibujado, porque eso es lo que le pasa al psicótico. Y todo lo demás es ridículo, desdibujado. Si tú lo ves como espectador, más allá de la distancia que como espectador uno tiene crítica sobre el asunto, es lo mismo que la sensación que os contaba antes, es decir, cuando aparecen las luces de neón. Es decir, yo siento la desubicación. Yo no sé dónde está, espacialmente. Eso, además, me acuerdo que lo comentamos cuando vimos la película. Es decir, que traspasa a ti, que llega a ti. Es decir, sientes que eso, que aparentemente no es nada, que es simplemente unas luces que pasan en algunas calles, de repente no sabes dónde estás, ni él. Y esa sensación, que sería, remitiendo a lo que decía antes de hoy, la transferencia, es decir, lo que tú sientes a partir de la vivencia de otro, eso da cuenta de lo que está pasando en la película. Entonces, los personajes desdibujados que tú dices son ridículos. Algunos, por ejemplo, el psicólogo, es un personaje absolutamente ridículo. Entonces, no tiene sentido, aparentemente no tiene demasiado sentido en la película. Ahora, sí tiene sentido, y claro, y aquí entra una visión muy particular mía, que no sé si es la verdad, pero es mi visión, sí tiene sentido si ese personaje está visto a través de un filtro que da él, no que lo dé directamente en la película, sino que la estructura de la película está remitida a su propio filtro todo el tiempo. Por eso es una estructura onírica, donde todo es posible. Donde la policía al final le acorrala, y la escena es absolutamente malestática, y está dando fin a su más alta deseo en la vida, que es morir frente al mundo. Entonces, ahí aparece una situación. En el circuito de nosotros, ridícula, las policías son ridículos, son completos por eso, como en un serial americano, ¿no? Pero es que esa es su vivencia, probablemente. ¡Qué maravilla! Sí, eso lo entiendo, pero que me parece que eso no es una... Según yo, que eso no es una... ¿Qué dices? Pues esto es lo que me parece que hay que comentar, porque es que lo comentamos aquí, lo del psicólogo que estoy diciendo ahora es de mearse de reina, porque es que es un tío que se supone que es un hombre que tiene que tratar a un tío como este de una cierta manera, ¿no? Como un canillo, una cosa. Le dice, no te muevas, que está noco, le dice. Sí, sí, nosotros también. Oye, ¿por qué está lo que decías? Porque él no sabe que es la madre. ¿Estás seguro que no sabe que es la madre? Se lo preguntamos. Porque yo no le decía a mi madre. Ah, no, pollón. Que cuando él está seguro que no sabe lo que es la madre. No, no, es que cuando estuvimos viendo la película lo estuvimos fijándonos y efectivamente... Sí, sí, la llama madre, la llama tía... No, no, la llama tía, pero después no sé quién, hay otro personaje... ...que habla de era su madre. No, 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 no. Pues nada, chica, te doy yo el carnet y no vale. Cuando sale de casa le dice a Dios mamá. Y ella dice, yo no soy tu madre. Sí, a la dice ella, no soy tu madre, yo no diría. Pero la llama madre. Cuando sale de casa y la madre se queda en el balcón, se la jale la bien. Y ella veía mucho más. Pero yo eso lo sentí como para meterse con ella, para cabrearla. Yo creo que sí, que la dice en su plan así de... Como la entrada así como muy madrata y ya la dice, no, a ver. Pero eso es la traducción también, ¿no? ¿Cómo? La traducción. Claro, eso también había que hablar. Pero vamos, en principio, toda la situación del personaje, yo entiendo que trata de dar cuenta de una situación de desubicación absoluta en el mundo. De entrada, bueno, más allá de los matices, de si le dice madre o le dice tía, él no tiene ningún reconocimiento de quién es. Por eso yo señalo que se explica a partir... A mí me parece que si él le hacía más la madre y le hacía más despierta, había un problema mucho más complejo. Es lógico que tú no tengas madre que que esté siempre presente a una madre que se rechaza. Y que como, o sea, va a ser muchísimo más. Claro, es que... Mira, un poco como lo que había planteado, Juanjo. Que sería ver cuál sería el momento de fractura, ¿no? Bueno, hay también otro error, ¿no? De concepto que normalmente se utiliza por ahí. Normalmente se piensa que la locura, por ejemplo, estaría en el delirio. Que la locura de este tío aparentemente sería cuando ya se disfraza de no sé quién, se disfraza de no sé cuánto y hace cosas. Pero eso no es la locura. Y me explico. Por supuesto que no es loco quien quiere, sino quien puede, eso que quede claro. Y siempre ha habido clases y clases, ¿no? Entonces, en... En la continuidad, digamos, de la aparición de un brote, ¿no? De la aparición ya de lo que es un loco que se ve. De un tío hablando solo con la calle, o delirando, o con un delirio de persecución, o vestido de vaquero matando vasca. Antes, previamente, habrá habido lo que serían los pródromos del brote, del momento en que aparece ese delirio, en que aparece esa actuación, digamos, patógena. Valga la expresión, ¿no? Pero previamente, una cosa que comentó Juanjo, hay una cosa que se llama la vivencia delirante de fin de mundo. Que es... Se dais cuenta que muchos de los locos, uno de los rollos que tienen es que el mundo se va a acabar, que van a haber bombas atómicas, que esto es un desastre, que tiene que ir a hablar con el Papa y con el otro, porque como él no meta mano, aquí todo... es un desastre, ¿no? Pero previamente a todo ese rollo ha habido un sinsentido en el mundo para él. Ha habido una imposibilidad de tomar una identidad propia en relación con las cosas que él ha hecho en su vida y con las cosas que le rodean. Es en ese momento cuando uno dice, yo soy hijo de esta señora, pero bueno, desde chico me han dicho que las mamás quieren y son buenas, pero yo nunca he sentido el cariño de esa mamá y nunca he sentido la bondad de esa mamá. Ahí ya hay un nivel de contradicción entre lo que uno se explica al mundo, que sería con las palabras, de los hechos. La vivencia delirante del fin de mundo sería cuando uno deja de tener relación con todo, cuando deja de explicarse que esto es una mamá porque no funciona como una mamá, cuando esto no es no sé qué porque no funciona como no sé qué, cuando yo no soy quien soy porque no funciono como soy. Entonces, ahí hay toda una sensación donde, que si se pudiera graficar es como que uno fuera quitando intereses, libido, es como llamamos, las catecias libidinales, es lo que se dice en Sigurález, es decir que sería como la energía que uno pone en tal persona, o en tal objeto, o en tal cosa, que de alguna manera sería la relación que yo tengo con él. Si se pudiera graficar la locura, primero hay una, o no se llega a poder investir el mundo de intereses propios, o los intereses que se han investido en el mundo se van retirando por X, por Y o por Z, donde uno llega a no tener ninguna relación que se la pueda explicar, valga la expresión, lógicamente y de una situación normal. Eso va creando una angustia terrorífica, porque es la evidencia del fin de mundo, pero no de que el mundo se acaba para todo el mundo, sino que el mundo se acaba para mí, en el sentido de que el mundo tiene que tener un significado, y yo, para estar unido con el mundo, tengo que tener un mínimo sentido de significado comprensible que me una a ese mundo. Cuando ese significado comprensible se termina, se da una situación que es de soledad total, de angustia total, y de fin de mundo. Pero que se me terminó el mundo a mí, no es que se termine el mundo entero. Eso conlleva unos niveles de angustia terribles, terroríficos. Esa angustia no se puede manejar, y el reenganche con el mundo, el intento de volver a que aparezca ese mundo que desapareció, ese sería el delirio. El delirio no sería la enfermedad, sino sería un intento fallido, digamos, o no de acuerdo con lo cotidiano, de reengancharse con un mundo que previamente se perdió. ¿Entendéis la diferencia? Eso está muy claro en la película, porque si os dais cuenta, el mundo de él es el mundo del cine. Entonces, toda su relación con la gente es preguntándole, me decían, bueno, tú sabes esto, tú sabes lo otro, tú no sabes. Es como, eso es lo que le da identidad. El único enganche que tiene él, digamos, ahí con los compañeros, con tal... Cuando aparece el fracaso de su relación con la chica, que además es su gran mito, que es Marilyn Monroe, porque para él es Marilyn Monroe, no es otra cosa, cuando aparece ese fracaso, aparece esa vivencia del fin del mundo, que esa cosa es que no se señalaba, ¿no? Es como que, ¡Bam! Se cortó. Y entonces, lo restitutivo con el mundo, decía Luis, del delirio, es dentro también de su propia identidad cinematográfica. Él es los personajes. Él funciona como los personajes, porque no le queda otra salida. Esto, en otro lado, por ejemplo, el típico delirio de persecución, ¿no? Si yo siento que soy un desgraciado en la vida, puedo tener la teoría de que todo el mundo es un hijo de la gran puta y acertar. Porque con esa teoría me explico el mundo y me explico mi relación con él, aunque yo sufra con esa explicación, no sé si lo tengo. Pero ya ese señor que va por la calle está dentro de mí, estoy relacionado con él. No es algo que no existe. Claro, podría existir, a lo mejor, desde el amor, ¿no? Desde que a lo mejor me la voy a ligar, pero como hemos dicho previamente que se ha ido todo al carajo eso, para meterlo dentro de mi cabeza, para relacionarme con él, le tengo que decir que no, que es que ese es un mandado del Partido Comunista que me está persiguiendo porque en el fondo todos los médicos, ¿no? Y ya os cuento la película que queráis. Pero al contaros la película que queráis, eso ya está, ya existe. Entonces, ojo, que la enfermedad no es el delirio. La enfermedad es el primer desenganche hasta llegar a la vivencia delirante de fin de mundo. El delirio, lo que hace después el personaje, es un intento fallido de re-engancharse con ese mundo que completamente no había podido engancharse antes. Lo que pasa es que él se engancha con, no se engancha con el mundo, se engancha con su mundo. En última instancia él termina la película haciendo realmente como su héroe, como el... James Cagney, por cierto, mañana pone en la película, al rostro vivo. Es terminar su vida encima de un chisme completamente acorralado y qué sé yo, y es eso como la gata de la Valtiria. Su gran deseo está ahí puesto. Entonces, dentro de ese delirio restitutivo el tío realmente vive feliz. O sea, porque lo que quiere es eso. No tiene ninguna otra, ningún otro diseño. Y por eso, por eso pienso yo que quedan desdibujados todos los demás personajes, ¿no? Porque la película lo que muestra es el mundo desde la perspectiva de él, aunque no sea a través de su mirada, sino que uno es cómplice con esa mirada desde afuera, que es una de las cosas que tiene el cine. Que uno es cómplice de las miradas de los actores. Que uno mira como los actores miran y desde donde los actores miran. Y esa mirada que se engancha con la mirada de adentro es una mirada que va hacia un espacio desconocido. Porque cuando uno mira hacia un lado y uno mira con él no sabe qué ver. Imagina. Entra a funcionar a tope del plano imaginario. Y ahí entraría todo el tema de la científicación. También ponía... Sería algo así como que... Sería una película sin contracampo. ¿No? O sea, el campo del contracampo es lo que te da de alguna manera... Te concretiza el escenario donde se está desarrollando la acción. Si tú solo tienes una mirada, ¿no? Hay un montón de cosas... O sea, que no defines desde dónde estás mirando. Porque para eso tienes que poner la cámara en el otro lado. y mirarte, ¿no? Aquí es como que a partir de ahí solo hubiera la cámara de él. No hubiera el contracampo. No sé si ha acertado mucho. Sí, sí, eso sí. Aunque por eso sí, también parece que no es lo posible. Es otra cosa, ¿no? Es que se parece que está mal hecho, pero bueno. Es que se parece que se está mal hecho. Bueno, bueno, nosotros no estamos haciendo sobre lo que hay, no sobre lo que no hay. Pero lo que no hay ya eso tiene que ver. No, a mí no me parece la película idónea, tampoco. Quizá la que vamos a ver el próximo día, el jueves que viene, se adapta más. La de arrebato, me parece bastante más. Si queréis otro día por el grupo de arrebato, invítatelo a un poco y si no, a un parque de él. Pero si os dais cuenta, una de las cosas que estáis ustedes planteando es precisamente, digamos, cómo técnicamente, se me ocurre una pregunta, sería, ¿cómo técnicamente filmar un sueño o cómo técnicamente filmar una historia épica, por ejemplo, ¿no? y aquí en la película está filmada como un sueño, insisto, porque en la realización no rige las leyes del tiempo, el espacio y de la lógica. Entonces, la percepción de la película, si uno la vive desde la óptica de la lógica, tiene miles de fallos. Claro, por ejemplo, ¿de dónde saca el tipo este la pasta necesaria para montarse ese laboratorio tan alucinante de fotografía, comprarse ese coche tan alucinante y tener ese montaje de vestuario que quiere? O, por ejemplo, la metralleta... esa es la contradicción que tú estás marcando, ¿no? Porque hay partes en las películas como que funciona horíicamente, ¿no? Claro. Bueno, es por ejemplo, ¿eh? O debería de haberlo separado o debería de haberlo fundido todo, pero es que lo deja una cosa que funciona más o menos bien, que es lo suyo, y otra cosa que deja ahí como que ha aparecido de repente y que no está elaborado lo que es lo que es lo que es lo que es. Si estamos de acuerdo contigo. Ah, ya te digo, y yo esa... Esa sensación, esa sensación, sí yo la tuve al ver la película, por ejemplo, además que caí en una cosa muy simple, esa... cuando está en la barbería, ¿no? Que... que él hace autoestoy y uno de Hollywood le coge y él le cuenta un guión y tal, y después el otro por la radio o por la televisión lo dice como suyo, llega a la barbería, a una barbería, ¿no? Y lo mata. Pero lo mata con una metralleta que es que es de museo. O sea, es materialmente imposible eh... yo que sé, que haya munición para ese arma actualmente. O sea, que si me coge un rifle mid-wason actual, pues vale, ¿no? O sea, que en ese sentido tiene muchos detalles de ese tipo, Con lo cual es como que está manejando continuamente los dos niveles. Yo no sé si es bueno o malo, eso lo tenía que decir ustedes. Pero que sí, está metiendo continuamente dos niveles, ¿no? Quedándose a la mitad, haciendo escenas que serían oníricas en una historia que desde otro lado aparentemente no es onírica. Pero que utiliza en el significante, o sea, de alguna manera sería, trabaja el significante a la manera del sueño muchas veces para intentar contar una historia que teóricamente no es sueño. Que pienso que es la contradicción que tú estás marcando, ¿no? ¿Cómo? Son los mismos que el comer. Lo que pasa es que a cada uno le gustan, claro, sus cositas, ¿no? Hay gente que le gusta lo salado y hay gente que le gusta lo dulce. Pero en ese sentido las imágenes internas que se crean uno, todas responden a las mismas leyes. Ese fue el gran descubrimiento de Freud. ¿Llegamos a morir en el sueño? De mentirjilla como en las películas. ¿Cómo no? ¿No son el sueño que te despiertas, no? Sí, normalmente esos son llamados sueños de angustia. En el momento en que te van a matar o vas a morirte, ¡caa! Despierta. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿De morirte en el sueño y con la angustia de despertarte y no atreverte a moverte por miedo a que estés muerto, en serio? Pero también se soñan hasta muerto, ¿no? Sí, ya muerto directamente. Sí, se puede soñar cualquier cosa. Lo del sueño es como lo del corte inglés. Cualquier cosa se puede comprar. Hay de todo. No, no, no. No. La película trata de una historia de un cinéfilo. Los cinéfilos, vosotros que tenéis tratos con personas del tipo, tienen una estructura diferente a los que no son cilépticos, sin estos, es decir, al incorporar tanta cantidad de información, tanta forma diferente de ver el mundo, la realidad, ¿todo eso les marca de alguna manera, les condiciona, les hace a su vez convertirse en otra persona diferente que interpreta en función de lo que ha visto? Puede darse ese caso. Siempre, como decía Andrés Ruiz, siempre se interpreta en función de lo que uno mira. Sin un cinéfilo, que los hay, yo soy uno de ellos, además, a mí me gustan mucho, lo que pone en funcionamiento siempre es lo que decía antes, lo que se llama la pulsión escópica, que es el mirar. La perversión de esa pulsión es lo que se llamaría el bollerismo. Pero la pulsión escópica, bueno, es una manera desrelacionante con el mundo y hay grados. Uno se puede relacionar mirando siempre hay una escena muy bonita en arrebato que da cuenta de esto, hay un momento en que el personaje central de la película está con una tía con la que va muy mal y entonces hay una pantalla que va a ponerse a poner una película de otro tipo. Entonces la chica se disfraza de no sé qué y se pone a montar un número musical delante de la pantalla. Entonces, cuando el tío está mirando la pantalla y la tía está lejos, él está muy contento y muy alegre y se ríe y tal y está como agradeciendo esa escena. Cuando la mujer se acerca a él, cuando el objeto se acerca físicamente a él, el tipo necesita conectar el aparato para seguir mirando desde lejos porque no soporta el acercamiento, la tiene que quitar. Entonces, eso sería un poco también llevado a su extremo, es decir, un grotesco, en lugar del contacto directo con el objeto sexual, en este caso, aparece el contacto indirecto con una mirada que pone un campo de diferencia, donde hay una distancia que ahí uno está tranquilo. Entonces, esa pulsión escópica, bueno, ya insisto, tiene grados, y que a uno le guste el cine viene a mí de este loco. Lo que pasa es que, claro, a uno le gusta el cine como al personaje de esta película y es otro tema. pero el que a usted esté loco no tiene que hablar mal que con el loco en mí o de enseguida negociamos alguna cosa. ¿Cuál? La de la cara. La de la cara. En un lado de la cara es una imagen real, en el sentido de que la forma, estoy hablando de la estética, la estética que aparece es una estética que uno está acostumbrado a ver, que es el pelo, la patilla, la ropa, por el lado de la vuelta de la cara es una estética reconstruida. No hay una cara blanca, uno nunca ve una cara blanca, eso lo tiene que hacer. El pelo no es un objeto real, es un objeto simbólico, en el sentido de que es reconstruido, artística, que van a dar esto desde el significado. Y es esa parte donde él se reconstruye. es incluso el movimiento, en el sentido de la estética. ¿Qué le sugiero la inclusión de esta estética? ¿Han hecho los motores de violencia? ¿En qué momento he hecho? Cuando están al cine. Ah, que están al cine de Drácula. ¿Qué le sugiro? ¿Con qué es? No. 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 Gracias.